Música Música Fresh, dance and chillin' now, move it move it Business, 경우에는, van, fresh with broken heat, broken heat, broken heat, buh Business, man, all right, feel it, it's fresh, 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 fresh Business, resilience, mov it move it, buh Business, Persian heat, broken heat, broken heat, buh Business, dealers, alegro y burdito nit Business, jest sweep, fresh, fresh, fresh Sonido de la Select Time, The City Root Lion Combina quien desfila con el son de mi barrio Mi zona y toda la chale que conoce la guay Danza al calle que no es very nice Solo da play band, tu cuerpo se eleva Ritmo te pone en la cadera a prueba No la domines, deja que se mueva Que con el danzal ella sola te lleva Bombiri, 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 bombin, bomb Bombiri, 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 bombin, bomb Que empieza la tensión Bombiri, 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 bombin, bomb Tu cuerpo hace bomb, 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 bomb Danza al style, fresh movimiento No puede parar, canta pa' escuchar el reading Siente como poco a poco se activa tu cuerpo Back it up, back it up, back it up, back it up Just man in the area, original flavor Dale mamá, suelta esa cadera Déjate jeepar que esto es tan candela Vente, vente, vente el fire Para, mueve, para, mueve Muévete, muévete, muévete ma girl Para, mueve, para, mueve Arripeteate, tu sabes como es Para, mueve, para, mueve Muévete, muévete, muévete ma girl Para, mueve, para, mueve Arripeteate, tu sabes como es Moop, 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 moop Ve acércate a la pista si te gusta bailar Moop, 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 moop Ve con esta melodía que te hace vibrar Moop, 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 moop Ve acércate a la pista si te gusta bailar Moop, 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 moop Ve con esta melodía que te hace vibrar Danza, danza, yo sé que te gusta Vente pa' una, tú sabes que me gusta Que te ponga a bailar y a gozar mi alma Tú lo disnudas, yo jinda de lecta We are the root boys Este es el estilo ritmo de champion Directo de Colopy pa' todo el mundo Rompiendo, en el zoo de salud Love you love you love you Mary Jane No complique, haga meditation Love you love you love you Mary Jane No complique, haga meditation Herbalist, Wanderer, Send us, relax ya Air Queens, wherever, ya ya, na en la vía I reach that world, please bless by ya ya El party está allá, todos quieren fallar Why, why, you here wanna swing Rock and dance, call energy, one is my queen Everybody rise the clap That same feels, you know what's the thrill You know what's the thrill Para, mueve, para, mueve Muévete, 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 ma girl Para, mueve, para, mueve Arribeteate, tú sabes cómo es Para, mueve, para, mueve Muévete, mueve, muévete, muévete, ma girl Para, mueve, para, mueve Arribeteate, tú sabes cómo es Arribete, arribete, arribete